Hola amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo bricolaje gamer En esta ocasión va a estar centrado en cómo limpiar nuestra queridísima Game Boy Advance Compré esta Game Boy Advance por un precio bastante razonable, con su caja, me sirvió muy bien de precio Pero lo que he notado es que le fallan un poco los botones, jugando al Street Fighter Alpha 3 Casi no puedo hacer los Odu, que me cuesta un poco Y como la voy a utilizar para hacerle un mod de pantalla retro e iluminada Lo primero que voy a hacer antes de que me lleguen los componentes que ya los tengo pedidos de China Pues para poder disfrutarla este tiempo tal y como está, la voy a abrir y voy a limpiarla Y os voy a enseñar cómo limpiar este tipo de máquinas, de acuerdo? Cómo desmontarla y cómo limpiarla, así que ¡vamos a ello! Bueno chicos, pues para este trabajo necesitaremos un juego de puntas o un atornillador Triwing Que se llama, que es esta puntita triangular Que es bastante especial, aunque yo tengo un juego bastante chulo que me costó unos 14 euros Que incluye un montón de puntas y tal, para los cartuchos también, para cambiar en la pira los cartuchos y tal, para abrir los cartuchos Pero este tipo de destornilladores los podéis encontrar en páginas como Ebay o en Amazon desde un euro, de acuerdo? Entonces, nuestro atornillador especial Perilla de aire típica de las cámaras, de estas para limpiar la cámara y tal, pues para quitarle el polvo y soplar y no sé qué Alcohol, que en teoría para este tipo de trabajos es mejor utilizar alcohol isopropílico, aunque no tengo Y tengo por casa alcohol medicinal, lo voy a usar igual, lo importante es utilizar algo que no contenga agua Para que no se oxiden los contactos o las cosas que vayamos a limpiar Y bastoncillos de oídos, no voy a utilizar los bastoncillos comunes de oídos Porque tengo por aquí por casa estos que compré para limpiar una cámara digital Que son para bebés, que están muy bien porque no sueltan apenas pelusa Porque estos bastoncillos suelen soltar pelusa Y a veces entre las conexiones o entre los switches que haya por dentro se queda ahí un poco de algodoncillo Pues estos para bebés son una maravilla Así que voy a empezar a desmontar la Game Boy Bueno, pues esta es la Game Boy Advance y la tapita de las pilas Aquí detrás tiene un numerito, que esto es importante para el mod que voy a hacer de pantalla retroiluminada Si el número empieza por cero, indica que es la versión de 40 pines Si no, es de 32 pines, para que lo sepáis Entonces nada, si la tapita de las pilas, vemos que por aquí tenemos un tornillo de normal y corriente De estrella, chiquitito, de precisión Y por aquí los famosos tornillos de tres puntas Los Triwin estos Como veis la Game Boy, pues normal Que apenas puedo verlos Que no haya restos sólidos por ahí Pues vamos a ello Con el atornillador Triwin vamos a dedicarnos a quitar los tornillitos Bueno, y este último tornillo que nos queda aquí Es un tornillo de estrella normal, de precisión Listo Pues ahora con cuidadito La parte de atrás la levantamos Y partes extraíbles Tenemos los laterales, estos los protectores de goma De plastiquete estos Para afuera Este para afuera Y el interruptor del encendido También fuera Vale Aquí tendremos otros tornillitos Que son de estrella normales Tenemos tres Pues vamos a quitarlos Están situados Aquí Aquí Y aquí Listo Los botones L y R Los podemos quitar De acuerdo Y ahora Para poder manejarlo con comodidad Lo que vamos a hacer es Separar la parte de la pantalla La parte de adelante De lo que es la placa base Aquí tenemos Un bonito conector para la faja Que tiene dos pestañitas O nada Con un atornillador Simplemente de cuestión De apretar hacia abajo De apretar hacia abajo Las pestañas Así Y la faja Con cuidadito Se libera fácil Se libera fácil Y ya podemos centrarnos En limpiar la placa Y por otro lado Las gomas Semiconductoras Que aquí Suele acumular bastante Mierdecilla También También Las voy a limpiar A fondo Y aquí Como va todo el tema De la pantalla Voy a pasar De separar nada más ¿De acuerdo? Limpiando la placa Bueno Como podéis ver Tiene una serie de conectores Para los botones A y B Van marcados ¿Vale? A y B Right Down Up Left Está marcado Start Y Select Los botones L y R Son un micro switch Con lo cual Tampoco va a hacer falta Limpiarlos con alcohol Pero si les vamos a dar Con la perilla Un poquito El altavoz Tiene mierda Para parar un tren Vamos a limpiar bien Las clavijitas Las entradas Y en lo que nos vamos a centrar Y limpiar con alcohol Son las conexiones De los botones ¿Vale? Entonces para ello Nada Empapar simplemente un poco A ver si atino El bastoncillo con alcohol Lo hacemos con alcohol Porque esto no contiene agua No va a oxidar las conexiones Y se evapora muy muy rápido ¿Vale? Y nada Simplemente la zona De los botones La vamos a limpiar bien Todas las conexiones Me interesan sobre todo Las direcciones Que el otro día Era lo que me fallaba A mí Y ya está Básicamente Las gomas semiconductoras Como veréis Aquí Esto Aquí tiene mierda Para parar un tren también ¿Vale? Esto también Se separa en dos Le damos primero Con aire Un poco de papel mojado En alcohol Lo limpiamos bien Si lo veis necesario Pues ayudaros del bastoncillo Listo Y también aprovechamos Y limpiamos bien Lo que son los botones Por fuera Mirad Esto aquí Tiene roña Lógicamente Estas máquinas Acaban cogiendo Todo el polvo Y la suciedad Que haya por el ambiente Y si encima Soy fumadores O la máquina Perteneció a algún fumador Esto tiene toda la pinta Que son manchas de nicotina Ya sabéis Que la nicotina En el ambiente La nicotina Que va en el humo Del tabaco Se adhiere Por ejemplo Los discos duros Es muy curioso Ver un disco duro En una oficina Por ejemplo Donde se fume Y en otra donde no Puede llegar a cargarse Los discos duros Porque la nicotina Se adhiere a los propios discos De los discos magnéticos Que va dentro de un disco duro Normal y corriente Y eso tenía toda la pinta De gran mancha de nicotina Como ya os digo Intentar evitar Cualquier producto A base de agua Para las piezas plásticas Da un poco más igual Pero sobre todo Para la circuitería Pues evitarlo Porque creará óxido Ni agua oxigenada Ni limpiadores Domésticos convencionales Alcohol Y a volarlo Los botones Acaban cogiendo mierda Como es normal Pues listo Ya tenemos todos Los componentes limpitos Voy a pegarle Un repaso general A la carcasa Por fuera y por dentro Pero vamos que Está bastante limpia La verdad Esperaba que estuviera peor Pero no Está muy bien Bueno como veis Los bastoncillos Acaban bastante sucios Y nada Luego con un par de bastoncillos Más que de sobra Vale Bueno los botoncitos También por separado Los podemos limpiar Sobre todo por la zona Por la que no lleguemos O sea no por aquí arriba Que lo podemos hacer Con la máquina montada Pero por los laterales Y tal Que suele acumular Bastante mierda También Pues aprovechamos Y limpiamos Como veis El bastoncillo Está quedando De un color Bastante sospechoso En comparación Con la otra punta Es normal Vale No os asustéis Esta Game Boy La verdad es que Está muy muy bien Te puedes encontrar Cada cosa dentro De la Game Boy De alucinar Os lo digo Por experiencia Sobre todo Dentro de las antiguas De una Color O de una Clásico De una Pocket Puedes encontrar Vamos Mierda para aburrir Bueno Una vez limpia la máquina Vamos a proceder A montar De acuerdo Entonces La parte de la pantalla Boca abajo Y esta faja Deberá coincidir Con la placa base El cartucho hacia arriba Entonces colocamos Encima la placa base De referencia Porque tenemos que montar Los botones Pero No va a ser Más sencillo Para introducir La fajita Vale Y antes de seguir Montando Voy a colocar Un par de pilas Antes de terminar De montarlo todo Para asegurarme De que la máquina Enciende Por lo menos Efectivamente La pantalla Está mal conectada Es que Que cazurro La estoy metiendo Donde no es Si es que Si es que Listo Ahora si Lo dicho Antes de cerrarlo todo Colocamos la tapita Para atrás Colocamos Nuestras pilas Y ahora si Nuestra pantalla Enciende a la perfección ¿Vale? Bueno Con la pantalla Conectada A la placa base Vamos a colocar Los botones Y las gomas El Star y el Selex Solo tiene goma Que hace de botón Con lo cual Directamente La colocamos En su sitio Con la parte negra Hacia dentro De la consola Esto va a ir por aquí Ahí está Vale Antes de colocar Las gomas De la cruceta Y de los botones Colocaremos La propia cruceta Y los propios botones A la izquierda B a la derecha Pues a ver Este es el B El B a la derecha Tampoco tiene mucha pérdida Porque tiene una serie De pestañitas Que nos impedirá Colocarlo mal Por lo menos Quedará con la letra Al derecho Después Las gomitas La de la cruceta Tiene que encajar Un poco Y la de los botones Pues es lo mismo Y ahora Llevamos La placa base Y la colocamos En su sitio Pues antes de atornillar Lo que es La placa base A la carcasa De la parte de la pantalla Vamos a colocar El botón Del on off Y los botones Del y R El botón Del on off La posición correcta Es así Con esta pestañita Hacia abajo ¿De acuerdo? Habrá que hacerlo Coincidir Con el interruptor El pivotito Este que hace De soporte Colocarlo En el huequecito Que tiene Y L Vale Pues procedemos A atornillar La placa base A la carcasa Para que diferencieis Bien los tornillos Los de la placa base A la carcasa Son bastante más cortos Aparte que son De estrella normal No son tri-wing ¿Vale? Y son solo tres Aseguraos bien Cuando atornilléis La placa A la carcasa A la parte delantera Que el interruptor Del on off Lo habéis dejado Bien colocado ¿Vale? Y esto Pues también Que los botones Del y R Funcionen Que hagan clic ¿De acuerdo? Una vez atornillado Vamos a colocar Los protectores Estos de los laterales Cachico plástico Este que lleva Que son básicamente Para que no se salgan Los botones Los turbos Como se llamaban En la época De Super Nintendo Los L y los R ¿De acuerdo? Esto por aquí Hay uno de los dos Que tiene Esta pequeña pestañita Que es una hendidura Que va en la carcasa Que es para Ponerle una cintita De transporte ¿Vale? Ese va A la derecha Si lo tenéis así En la máquina Puesta para abajo A la izquierda De la máquina Vista de frente Y nada Simplemente vamos A atornillarla Igual que la hemos Desatornillado Y a probarla A ver si ha funcionado Bien nuestra limpieza Bueno pues vamos a probar Aquí el Street Fighter Alpha 3 Bueno pues Como podéis ver Los Oduken Van de maravilla La limpieza De la máquina Ha cumplido su función Y además Todo tiene un aspecto Mucho más limpito Me roñan los botones Y bueno Ahora la limpiaré Bien por fuera Y la dejaré Bonita Así que nada chicos Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Si os ha parecido útil Darle like Suscribiros Cualquier cosa Me lo ponéis En los comentarios Sabéis que En la descripción Del vídeo También tenéis Siempre os dejo El mail Y el facebook Para que me digáis Y me comentéis Y nada más Espero volver a veros Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!